La humanidad tiene que hacerle frente a los efectos del cambio climático. ¿Qué acciones se deben emprender para reducir los daños a la naturaleza? ¿Cómo actuar a nivel de gobierno para garantizar un futuro habitable para todos? Ambas preguntas centraron las intervenciones en la sede de las Naciones Unidas. Se ha reconocido que los que asumen el precio más alto del cambio climático no han contribuido casi nada a la crisis. Pequeños estados insulares como Guyana son los más afectados y no cuentan con suficientes fondos para atender los efectos. Los compromisos contrarios por los países desarrollados, como por ejemplo la promesa de invertir 100 mil millones de dólares estadounidenses al año, es una promesa que no se ha cumplido. ¿Cuánto tiempo más los países en desarrollo tendrán que esperar para que este compromiso se cumpla? Si bien no tiene misiones en Guyana, sigue con un crecimiento que se basa en una estrategia de desarrollo con bajo carbono. Queremos asegurarnos de que nuestros recursos se usen de manera sostenible, fomentando un desarrollo inclusivo y equitativo para bien de nuestro pueblo. Como país, con la segunda cubierta forestal per cápita en el mundo, sabemos muy bien cuán importantes son los bosques para paliar los efectos del cambio climático en la esfera mundial. Una vez más, aprovecho la oportunidad para de manera concisa tratar cuestiones sobre el cambio climático que hoy por hoy constituyen la principal preocupación para la humanidad, los gobiernos, las sociedades de todos nuestros países. La comunidad internacional tendría que procurar dar cumplimiento, según sea posible, de las promesas contraídas en las últimas dos COP, en lo que se refiere a aportar fondos climáticos. De modo que la próxima COP, que tendrá verificativo en los Emiratos Árabes Unidos, sea un tema que forme parte importante de nuestra agenda y poder ver qué medidas deben tomarse con miras a reducir el uso de gases contaminantes, reducir la deforestación, el calentamiento mundial, y así salvar nuestro planeta Tierra cuando todavía tenemos tiempo. Ha llegado la hora de que los partenariados entre los gobiernos africanos, los organismos de desarrollo y los sectores privados extranjeros y locales se vean reforzados para poder hacer frente a estos retos de forma eficaz y sostenible. Ha llegado también la hora de que nuestros socios nos apoyen a la hora de ejecutar reformas ambiciosas como la transferencia de conocimientos y tecnologías para ayudar a los países más afectados, promoviendo así el desarrollo agrícola y, en particular, contribuyendo a producir y transformar sus productos a escala local para dotarlos de valor añadido y luchar así contra penurias y hambrunas. Debemos, asimismo, fortalecer la lucha contra los efectos del cambio climático y es que, como todos lo hemos observado, nuestro planeta constantemente tiene que hacer frente a distintas crisis climáticas, especialmente ciclones, inundaciones, aumento del nivel del mar, desertificación, terremotos, entre otros muchos. Estas catástrofes tan frecuentes naturalmente tienen efectos devastadores para las economías, infraestructuras sociales, agriculturas y poblaciones, sobre todo, de los más vulnerables y generan crisis sanitarias que vienen a acrecentar la vulnerabilidad de nuestro continente. ¡Gracias!